Ah, 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 yeah Creí saber lo que buscaba y que eso del amor a mi no se me daba Me equivoqué Contigo ha cambiado lo que yo pensaba Solo que llegaste cuando no esperaba Espero llegar al tiempo El carno es una mierda y no me quieres ver Pero dame dos segundos que te explicaré, Raquel Que no quiero perderte Sienten los latidos de mi corazón Palpitan plazurosos por seguir tu voz, siento Y no quiero hacerlo Te quiero cerca Y siempre aquí Me tienes vulnerable Y tengo miedo de que sea tarde Y no puedo ya encontrarte No sabía que estaba todo y nada me faltaba Que en esto de los juegos no me lastimaba Hasta que llegaste tú Te pido que me dejes mostrarte mi alma No juzgues un libro así por la portada Te juro se pone mejor El carno es una mierda y no me quieres ver Pero dame dos segundos que te explicaré, Raquel Que no quiero perderte Que no quiero perderte Que no quiero perderte Sienten los latidos de mi corazón Palpitan plazurosos por seguir tu voz, siento Y no quiero perderte Y no quiero perderte Y no quiero hacerlo Como hoy Te quiero como nadie Y te quiero desde siempre y para siempre Aquí, a través de mi ventana Gracias por ver el video.